Charros bienvenidos a tu canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez, estamos otra vez aquí amigos en el charro en vivo listos ya, puestos con toda la actitud para comenzar con estos videos y con la mejor información y es que adivinen que está pasando en el tema de las refinerías mucho se decía que Andrés Manuel López Obrador no iba a poder revivir un muerto como es la institución de Pemex esta paraestatal que ya había dejado de dar esos huevos de oro que tanto anhelaba el prismo de los 70 pero se están dando cuenta que si está elevando y que ya están dejando de comprarle muchos barriles a Estados Unidos y cada vez nos estamos volviendo menos dependientes en tema energético de muchos países más detalladamente de Estados Unidos y que esto va a poder generar e incentivar la economía de México sabemos que con las reformas energéticas que también quiere tumbar y está atrás de ella Andrés Manuel López Obrador se quiere incentivar el tema de Pemex para que vuelva a ser esa paraestatal poderosa que en los años 50-60 era con mucha riqueza y que aportaba muchísimo a la nación y a todas y cada uno de los ciudadanos entonces amigos vamos a comenzar con este tema y comenzamos con el charro político si quieres saber más quédate aquí amigos porque hoy vamos a hablar de el petróleo y la producción comenzamos y bueno charros vamos a comenzar con toda esta información y se acuerdan que aquí en el charro político les habíamos estado hablando de que la secretaria de energía Nale lo había estado haciendo bien porque había reestructurado toda la administración y había dejado de dar esos pagos enormes al sindicato de petróleo mexicanos y también el tema de la administración de los directores que también se embolsaban buena lana de esta paraestatal que estaba en crisis y Andrés Manuel López Obrador su prioridad siempre ha sido el tema de revivir la gallina de los huevos de oro como es Pemex que muchos beneficios le había dado a México en el siglo XIX a finales más que nada desde los 60, 70, 80 fueron donde más nos beneficiamos de esta riqueza natural entonces vamos a ver primero este video de cómo comenzamos el año diciendo que la secretaria Nale ese fue el segundo trimestre donde ya dijo que habíamos aumentado el sacar crudo no gasolina porque la gasolina las refinerías la verdad es que lo estamos haciendo bien ahorita vamos a ver esa noticia pero habíamos empezado a sacar excesivamente mucho crudo y se había triplicado hasta cuatruplicado el tema de producción entonces vamos a ver este video en donde nos explica cómo va la producción de crudo por refinería aquí se observa cómo se fue aumentando poco a poco la carga hasta llegar al mes de septiembre el mes de septiembre la semana pasada traíamos 814 mil barriles por día de procesamiento que equivale a un esto amigos es desde diciembre en el tercer trimestre vean cómo empezó a incrementar el tema de producción aquí fue el segundo trimestre en donde ya empezó ahora sí se está viendo la fuerza en la que Andrés Manuel López Obrador le ha apostado con más de 7 mil 500 millones de pesos al tema de la para estatal Pemex entonces estamos viendo que para septiembre ya estamos cuatruplicando prácticamente la cifra en la que se refina gasolina y ese siempre ha sido el problema crudo tenemos y de sobra el problema aquí es el tema de la gasolina que no da refinerías y por eso ha puesto un punto importante con la refinería Dos Bocas y bueno al final le habían comentado a Nale un 52% hoy amanecimos con 779 porque la refinería de Minatitlán tuvo que bajar por un poro que salió en un serpentín que es también por falta de mantenimiento de lo que estamos trabajando pero sí alrededor del 50% del 32% que recibimos a un 50% en el sistema de procesamiento cabe señalar que empezamos y esto es lo que dijo el día de hoy que ya estamos llegando a casi el 52% de producción de gasolina en refinamiento y que esto está por mejorar que el objetivo de Andrés Manuel López Obrador es llegar a un 75% y poder llegar a casa a la producción casi de 2 millones de barriles de gasolina entonces vamos a ver esto donde bueno son buenas noticias con AMLO refinerías continúan incrementando su producción pasan del 38% al 50% subrayó que las 6 refinerías con las que cuenta el país incrementaron su producción los primeros 9 meses de este año en conferencia de prensa en el Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo Federal detalló que él va en lo que va del año el objetivo es llegar al 75% en 2020 y bueno les cito ya les puedo dar como noticia buenas que pasamos del 38% de capacidad productiva en las refinerías al 50% ese es un buen dato del 38% al 50% de capacidad instalada estamos produciendo más gasolina en las 6 refinerías también detalló este año la inversión inicial fue de 7500 millones de pesos y amplió con 5000 millones de pesos más o sea que hay 12 mil millones 500 mil pesos de más para esta inversión a las gasolinas y se inició un proceso de rehabilitación de las 6 refinerías eso nos ha permitido hasta ahora aumentar la capacidad de producción al 50% explicó el presidente también destacó que con base en este crecimiento se calcula que para 2020 las refinerías de Salamanca, Guanajuato, Minatitlán, Veracruz, Salinas Cruz, Oaxaca, Tula, Hidalgo, Caderita, Nuevo León y Ciudad Madero y Tamaulipas elevan un 75% su nivel de operación también queremos llegar a un 75% para el próximo año para finales del próximo también así lo indicó y que las 6 porque vamos a repetir la inversión o sea que van a hasta poder incrementar la inversión de 12 mil millones de pesos a más entonces con esto obviamente se puntualiza la capacidad que quiere Andrés Manuel López Obrador para mejorar el sistema de petróleos porque bueno al final México sabemos que siempre ha sido una potencia pero sabías que Estados Unidos también es una potencia en cuanto se refiere a la extracción de petróleo y gasolina sabías que Estados Unidos le vende a México petróleo a pesar de que nosotros generamos crudo para satisfacer y mucho más nuestras necesidades aquí en México pero bueno eso si ya lo sabías estamos dejando de comprar gasolinas a Estados Unidos y tal vez eso no le va a gustar a nuestro amigo Yankee y todo esto es en base a las inversiones que se han hecho y cuando se acabe Dos Bocas la refinería para ahora sí mejorar o transformar el crudo a gasolina se va a disparar y esta es la idea y la estrategia de Andrés Manuel López Obrador tú como ves esto me gustaría que lo dejes en los comentarios pero también te quiero mostrar unos datos que te van a dejar impresionado si creías que Arabia Saudita solamente se quedaba con el puesto número uno en producción de gasolina estás equivocado porque los dos que van encabezando es Estados Unidos también está ahí encabezando y México no se queda atrás se queda en un muy buen lugar y te quiero mostrar eso porque mucho se dice que México siempre ha tenido más gasolina y es más rico en el ámbito de este combustible o de este petróleo que Estados Unidos y la verdad es que no recordemos que Estados Unidos acaba de desarrollar el fracking y el fracking es un método que obviamente contamina muchas de los yacimientos de agua que también hay hace mucho daño al medio ambiente este método pero vean este tema de los barriles los 10 principales productores de petróleo no gasolina son Arabia Saudita con 11 millones 590 mil barriles por día el segundo lugar es Estados Unidos con 11 millones 270 mil barriles por día y después está amigos aquí en octavo lugar bueno por los otros lugares aquí los pueden ver es México el octavo lugar o sea encabezamos en producción 2 millones 882 mil barriles por día eso es una cifra impresionante y lo cual va a destacar que México no se ha muerto su gallina de oro solo necesitan administrarlo bien solo necesitan ponerse las pilas no más corrupción eso es lo que si necesita México que hayan sacado a todos los corruptos que el tema del huachicol se cabe que el tema de la conciencia colectiva porque al final es riqueza de los mexicanos y sabemos que si a México le va bien en tema de Pemex va a haber más desarrollo en México yo considero que Pemex es una empresa y una paraestatal porque se maneja como empresa pero es una paraestatal que tenía que mejorar mucho en las problemáticas que tenía porque México si tiene para dar en tema todavía de petróleo pero bueno lo habían dejado que se acabara y ahorita este presidente está poniendo como punto prioritario las gasolinas entonces amigos con todo esto yo me despido tú que piensas que este gobierno está haciendo bien las cosas a apostarles a la gasolina que bueno en algún momento se va a acabar o debería apostar en otras energías la energía limpia la energía pues las energías limpias engloban la eólica obviamente las presas bueno etcétera todas esas y bueno amigos y déjalo en los comentarios por mi parte ha sido todo y también te dejo estas dos preguntas ¿crees que está bien que México invierta más de 12 mil millones de pesos en temas de sacar petróleo sacar gasolinas bueno sabemos que las gasolinas contaminan mucho o debería ya apostar y dejarse de lado el tema de las gasolinas y apostar por la energía limpia aquí déjalo en los comentarios tú que piensas tú que reflexionas sobre todo esto pero lo que sí es un hecho es que está reviviendo la gallina de oro aquí en México que se llama Pemex eso ha sido todo por mi parte mi nombre es Navarro Jiménez nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!